de la municipalidad de Lima, junto a representantes del ministerio público, poder judicial y la policía, intervinieron 10 locales dedicados al rumbo de imprentas, de los cuales 9 fueron clausurados. Las deficiencias son funcionales, tenemos cables mellizos y ha detectado que a pesar de que cuentan con el pozo tierra, sus equipos no los tienen instalados al sistema de pozo tierra. También se ha verificado que han incorporado más máquinas de las que habían declarado. Los locales fueron clausurados por presentar irregularidades en su licencia de funcionamiento y por operar en condiciones de alto riesgo, deficiencias en cuanto a almacenamiento, sistema eléctrico y extintores vencidos. Inclusive se encontró un sótano clandestino. Hay un local que declaró para dos pisos y se ha verificado que viene realizando su actividad económica incluso en un sótano, es decir, tres pisos, lo cual significa que estas personas presentan una declaración jurada, pero cuando el personal viene a hacer la labor de verificación, las personas no brindan las facilidades. Hoy con presencia de la Policía Nacional, con presencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, lo que estamos haciendo es una labor de fiscalización de manera conjunta y hemos podido detectar que hay locales que van a tener que ser clausurados precisamente porque ya constituye una evaluación de riesgo alto. Los operativos serán constantes, todo para lograr barrios seguros en el cercado de Lima.